Las quesadillas de Santa Anamaya Allí viene el nombre de cazadillas Nuestros antepasados fueron los que aprendieron a hacer este tipo de pan Y nos lo dejaron como herencia Para que nosotros pues la siguiéramos haciendo Este panecillo se elabora solamente en la comunidad de Santa Anamaya, Michoacán Justo en la plazuela se colocan los vendedores Como Don Santos Quien asegura que él tuvo que acercarse a observar Como las preparaba su abuela Pues ella no creería compartirle la receta De toda su familia, él es el único que sabe hacerlas Y dice que en cada puesto las quesadillas saben diferente Todas las composturas, las recetas de la masa es igual Hay unas que quedan un poquito más duras Según el material Y hay otras que quedan bastante suaves Y hay otras que de plano pues se avienta uno Y hasta rueda y no se quiebra La elaboración de este postre Ha sido el principal ingreso de sus productores Desde hace mucho tiempo La temporada alta para ellos Es en los meses de noviembre y diciembre Los morelianos que las conocen Acuden a comprarlas Y quienes la prueban por primera vez Quedan encantados con su característico sabor No, no las voy a probar Tiene un sabor muy rico Exquisita Deliciosa Vengo especialmente por las quesadillas A pesar de la competencia Y de lo complicado que resulta hacerlas Los panaderos creen que la tradición debe conservarse viva Eso para todo sale y hay que echarle ganas Y quesadilla pues no hay más como la de Santa Ana Gracias 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 Gracias